¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Cara a Cara, hoy estaremos platicando aquí en cabina con Gabriela Cárdenas, diputada local por un movimiento ciudadano sobre la reforma que visibilizará el trabajo que se realiza en casa por parte de las mujeres en materia de cuidados. Más adelante el ingeniero Ramón Becerra es experto en ciberseguridad, él nos estará hablando sobre los cambios en Twitter después de que se oficializa la compra por parte de Elon Musk. Esto es Cara a Cara, comenzamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara con Laura Mora. Y te damos la bienvenida a Cara a Cara, ¿qué tal te sentó este cambio en el horario de verano que ya será el que permanezca nuevamente después de más de 20 años de estar haciendo los cambios en este mes de octubre? Bueno, pues platícanos tu experiencia y mientras eso sucede llegan tus WhatsApp al 33 18 80 76 41. Te invito a que nos sigues a través de nuestro Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok solamente escribiendo arroba zona tres noticias. También aprovecho este momento para saludar al equipo que hace posible que tú estés en sintonía con nosotros. Y es Omar Machán quien está en los controles técnicos, Rocío González Araoz en las redes sociales y también Dulce Rodríguez Moreno. Ella es la voz de Canal Continental de Noticias, Laura Martínez Gamiño en la producción de este espacio. Mi nombre es Laura Mora, esto es Cara a Cara. Iniciamos. El legislativo bajo la lupa. Las y los diputados aprobaron reformas al artículo cuarto de la Constitución del Estado y de ahora en adelante los cuidados dignos quedarán estipulados como un derecho para las personas dependientes. Igualmente, quienes realizan labores en el hogar o ejercen como cuidadores sin remuneración serán reconocidos por ley como generadores de riqueza y bienestar social. Para platicar sobre este tema es Gabriela Cárdenas que nos acompaña, diputada local por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de poder compartir contigo y con tu audiencia en este espacio tan importante. Bueno, ya habíamos platicado de que apenas se había presentado, se estaban a la espera. Bueno, entonces esto ya es un hecho. Es una realidad. Sí, había venido a platicarte cuando presentamos recientemente la iniciativa de modificar el artículo cuarto en la Constitución del Estado de Jalisco para reconocer estos trabajos de cuidados que realizan principalmente las mujeres. Es un trabajo que es invisibilizado, ha sido invisibilizado por muchísimos años y que de verdad representa muchísimo en la economía. Por eso es importante reconocerlo. Primero, como un derecho para quienes necesitan el cuidado, pero también visibilizar a quienes hoy se dedican a las tareas de cuidados. Nada más para que se den una idea, las mujeres en Jalisco dedican 170 millones de horas a las tareas de cuidados, no remunerados. Entonces, de verdad es que es relevante hablar de esto y regularmente estas tareas de trabajo no remunerado, pues representan al año en dinero. Si le pagaras alguna mínima cantidad, alrededor de 69 mil pesos. Entonces, y me parece poco la verdad, ¿eh? Estas tareas, pues finalmente, como lo decía, en un 68% lo dedican las mujeres y el 23% lo dedican los hombres. Hay menos probabilidades de que las mujeres encuentren un trabajo formal porque se dedican a las tareas de cuidados, ¿no? Tienen niños chiquitos que cuidar o un adulto mayor, a veces es un adulto mayor, algunas veces es una persona con discapacidad, ya sea temporal o permanente. Y por esta situación, como no tienen dónde dejarlos, pues no pueden tener un trabajo formal. Y este es otro rostro de la desigualdad que vivimos las mujeres, Laura. ¿Esto va enfocado única y exclusivamente a las mujeres cuidadoras o a quienes cuiden a personas? Es en general, o sea, todas las personas, pero como lo mencionaba, pues en un 69% recaen estas tareas sobre las mujeres. Tenemos que ahora avanzar con esta modificación. Primero reconocemos el cuidado, pero ahora tenemos que avanzar hacia la creación de un sistema integral de cuidados en el estado para garantizar que el cuidado digno tenga toda una transversalidad en todo el gobierno del estado. En Zapopan fui impulsora del primer sistema municipal de cuidados que existe en todo el país. Es una realidad ya. Me siento orgullosa de haber podido dejar ese granito de arena, ese legado en Zapopan, que hoy, por ejemplo, ya cuenta con un diagnóstico, que ya cuenta con un plan de acción y que la semana pasada el presidente Juan José Frangé entregó un pago a las cuidadoras. Me parece relevante mencionarlo porque siempre se le da apoyo a la persona con discapacidad o a las niñas y los niños con las estancias infantiles, pero hoy se reconoce a las cuidadoras y se les está dando un pago. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora que ya está piloteándose en Zapopan? Poderlo hacer también en el estado. Ya presenté también esa iniciativa y pues espero que en el próximo año se pueda estar materializando también. Sí te reconozco como un derecho, pero ahora lo voy a hacer viable con presupuesto, con políticas públicas, con todos los programas que estén alineados. Eso es lo más importante, que lo podamos empujar para que en cada una de las dependencias se visibilice a todos estos grupos que son prioritarios, pero también a las cuidadoras y cuidadores. ¿Cómo se realizará el pago? ¿Quién lo realizará? Bueno, la realidad es que tiene que ser de entrada como un pago tal cual, remunerado. Lo tendría que realizar desde mi punto de vista la Secretaría de Desarrollo Económico, porque si lo dejamos en asistencia, se sigue viendo como un programa de apoyo y no. Lo que queremos es que esto se visibilice como un trabajo y también que se generen todas las condiciones para que las cuidadoras, los cuidadores, tengan un lugar, por ejemplo, donde dejar a sus hijas y hijos, puedan dejar a sus adultos mayores en casas de día, puedan dejar en un centro de rehabilitación o tener terapias especializadas a sus personas con discapacidad para que ellas se puedan incorporar al mercado formal. Hay de dos opciones, que ellas puedan pagar a otra persona o que ellas reciban el pago y decir, yo me hago cargo de esto. No solamente es hablar de una acción, sino son muchas acciones las que se tienen que realizar a través de un sistema integral de cuidados, ¿no? Que tiene que ser garantizado por el Estado, pero que finalmente a todas las personas nos toca cuidar a quien nos cuida. ¿Quiénes? Las empresas tendrán también que involucrarse creando condiciones para que estas personas puedan tener horarios flexibles o el teletrabajo que en la pandemia se puso de moda. La sociedad en general, tenemos que discutirlo al interior de los hogares, el comenzar a hablar de que las tareas de cuidados o el trabajo que realizan las mujeres amas de casa dentro de los hogares, le toca solo a la mujer. Tenemos que platicarlo todos para que las tareas se redistribuyan en los hogares, ¿no? Y se involucre el hijo, la hija, el esposo y que todos nos organicemos para que todas estas cargas no recaigan solamente en las mujeres. Esa parte es muy importante. De hecho, ahorita que lo mencionas, yo conozco varias personas que han dejado su trabajo por quedarse a cuidar a su mamá y entonces empiezan a depender económicamente de sus hermanos, de sus esposos o X, pero no tienen ellas una solvencia. Exactamente. Y sabes que es lo más triste, me atrevo a decirlo, lo más triste es que todas estas mujeres no tienen acceso, primero, a un servicio de salud, ¿no? Finalmente. En el autocuidado, pues por estar cuidando a otras personas se desgastan también ellas. Segundo, no se podrán jubilar, ni podrán tener un retiro, ni una pensión. Tampoco son sujetas de créditos, por ejemplo, ni podrán comprar una casa. Y se convierten en personas que reciben ayudas. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar, ¿no? Bueno, sacas a una persona, la pones a cuidar, pero metes a dos personas en una situación de desigualdad. Regularmente son mujeres y llega el momento en que ya no sabemos quién va a cuidar a quien cuidó todo este tiempo, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que entrarle a comenzar a platicarlo, a visibilizarlo y ponerlo al centro de la discusión en los gobiernos, desde el municipio hasta el estado, ¿no? En todos los niveles de gobierno se tiene que hablar para poder garantizar el derecho al cuidado, pero eso implica una serie de derechos más, ¿no? Tenemos también que hablar de eso. ¿Cómo sería el acercamiento a estas personas? ¿Ellas tendrían que acercarse al programa? ¿Ustedes tienen un número de personas ya detectado? ¿Cómo es esto? Fíjate que aquí vamos a hacer un avance de lo que sucederá la siguiente semana. El día 5 de noviembre se conmemora el Día de las Personas Cuidadoras, pero remuneradas. Vamos a presentar el 7 de noviembre el diagnóstico que tiene el estado sobre las mujeres cuidadoras. Hay un diagnóstico ya que se va a presentar la siguiente semana, pero lo que vamos a buscar comunicar es visibilizar a todas estas mujeres que se dedican a las tareas de cuidados que no es remunerado. Tenemos que empezar por ahí, ¿no? Primero un diagnóstico, luego vamos a salir a las zonas del estado, en las regiones, a platicar con los gobiernos, a platicar cada una de estas situaciones para tener la perspectiva no solo del área metropolitana, sino también del interior, que difícilmente podríamos tener datos reales si no caminamos el estado, ¿no? Tenemos que ir hacia eso, luego crear un plan estatal de acción para los cuidados, y de ahí pues se va a hacer todo un desdoble de una estrategia. Como lo menciono, no es solo una acción, sino que tienen que ser diversas acciones muy contundentes para poder garantizar el cuidado en general. Tenemos que hacer una pausa, si me lo permites, Gaby, y regresamos. Esto es cara a cara. Abriela Cárdenas, diputada local por Movimiento Ciudadano, sobre esta reforma donde se visibilizará el trabajo a personas, a mujeres que realizan cuidados en casa y que es muy común verlo, aunque también a mí me ha tocado, de hecho un compañero nuestro de aquí, de Promomedios, tiene muchos años cuidando a su mamá y también cuidaba a su hermano, y a veces el dedicarse a los cuidados se olvidan de su propia vida. Exactamente. Que es una de las cosas que también tendríamos que ver, el desgaste que sufren las personas cuidadoras. Lo decíamos ahorita, ¿no? El tema de la salud mental, el tema emocional, la incertidumbre que todo esto genera, en el que va a llegar el momento en que ya no sabes quién va a cuidar a quién y que no trasciende, ¿no? Hoy, por ejemplo, como ya lo decía en el tema de los cuidados, representa alrededor de 6.4 billones todo este trabajo que ha sido invisibilizado, que ha sido históricamente relegado a las mujeres. Hoy las mujeres ya le aportamos al 65% al Producto Interno Bruto en la economía en general. ¿Qué pasaría si todas estas mujeres que se han dedicado a este trabajo no remunerado se incorporaran al mercado formal? Y eso es lo que estamos trabajando desde la comisión que me honro en presidir, presido la Comisión de Desarrollo Económico, bueno, Competitividad, Innovación, Desarrollo Económico y Trabajo. Y justamente es eso, ¿no? Cómo ponemos todas estas situaciones que no se visibilizan para impulsar el trabajo formal. Tenemos que avanzar hacia que más personas se incorporen al mercado formal, porque viene un bono demográfico muy fuerte de adultos mayores y muy pocas personas sosteniendo a la economía. Y va a llegar el momento en que nadie va a poder pagar ni las pensiones, ni las jubilaciones, ni nada de eso. Entonces, de verdad tenemos que comenzar a platicar sobre esto, sobre cómo fortalecemos a las niñas, niños y adolescentes, cómo garantizamos estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, para que las mamás puedan trabajar o los papás puedan trabajar en el tema de los adultos mayores, como ya lo decía, tenemos que garantizarles terapias físicas de rehabilitación, el poder capacitar a las personas cuidadoras para que puedan dedicarse a ese cuidado o ellas mismas trabajar en eso y recibir un pago, ¿no? Y bueno, con esto lo que estamos haciendo justamente es integrar en el Estado toda una visión de este trabajo no remunerado, de este trabajo de cuidados para que Jalisco se convierta en el primer Estado a nivel nacional que hable de un sistema estatal de cuidados. No existe en el país, se ha discutido a nivel nacional esta reforma, pero no se ha logrado concretar. Y vaya que hay muchas mujeres de distintas bancadas que han estado empujando esta agenda, como Patricia Mercado, como Marta Tagle, como Verónica Delgadillo y muchísimas otras más, y no se ha logrado poner sobre la mesa, Laura. Yo creo que tiene que ser algo que se tenga que presupuestar al 2023, los diputados federales entrarle fuertemente y presionar al presidente de la República para que sea una agenda prioritaria en el Estado. Y es que hay personas que no solamente cuidan una, cuidan hasta dos o tres. A lo mejor no lo vemos de esta manera porque está él cuidando al abuelito, está cuidando al nieto, está atendiendo las labores naturales del hogar. Entonces, para nosotros, quienes tenemos una vida diferente, pues lo vemos como natural, ¿no? Bueno, pues es que mi mamá está cuidando a mi abuelito porque es su papá o es su suegro y, bueno, que me ayuda con los niños, pero pues es que es la abuela. Y no le damos el valor, no le damos la importancia a esta labor que realizan las mujeres. Es que dicen que es por amor, ¿no? Y que las mujeres tienen que, por ahí se suscitó una discusión en el pleno al aprobarlo porque dicen que, ¿por qué tendríamos, ¿por qué nos tendrían que pagar por hacer algo que tendríamos que hacer las mujeres en automático por amor y generosidad? Y yo digo, sí, está muy bien el amor y la generosidad. Sin embargo, tenemos que avanzar hacia visibilizarlo como que no solamente nos toca a las mujeres, nos toca a todos, ya lo dije, a las empresas, a los hombres, en las casas, en los gobiernos, ¿no? En todos lados nos toca cuidar. Y es muy importante que sea una realidad en el Estado. Yo seguiré con el dedo en el renglón, muy fuerte empujando esta agenda hasta que se concrete esta transversalidad que digo, que cada una de las dependencias le entre a cuidar, que también nos diga qué acciones ya están realizando. O sea, no le podríamos poner un número en presupuesto, pero ya hay acciones que se están realizando. Entonces, ¿cómo todo eso lo integramos en una sola estrategia integral para que verdaderamente puedan garantizarse estos derechos que recientemente aprobamos en el cuarto constitucional? Dice aquí Marcos, no solo recae en las mujeres, conozco hombres que cuidan a sus mamás y a su suegra. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Lo dije, en un 68% son las mujeres, el otro porcentaje recae en los hombres, pero como se puede analizar, pues es evidente la cantidad de horas que dedican las mujeres. En Jalisco, por ejemplo, una mujer dedica al cuidado 11.8 horas y un hombre 4.8. Por supuesto que también cuidan, pero en una menor cantidad. Tenemos que avanzar hacia que no recaiga solamente en una persona y hacia que no sea única responsabilidad adentro de los hogares hacerse cargo de ellos, ¿no? Nos toca, como lo dije, a todas las personas garantizar todas estas acciones. Te voy a leer este mensaje. Dice, buenos días con tu invitada. O sea, todo bien con tu invitada, pero cuando meten sus ideas feminazis, todo se lo mandan al carajo. No, de verdad que no. Es hacia avanzar, como lo digo, hacia un tema de igualdad. O sea, no estoy diciendo que es un tema feminazi, no estoy diciendo la realidad. Y lo vamos a comprobar la siguiente semana cuando tengamos el diagnóstico en Jalisco. Estos datos que te digo fue de una encuesta del tiempo que hizo el IEJ. Y son datos que están ahí, son números, ¿no? O sea, no tiene que ver con una ideología, pero sí, claro, que históricamente las mujeres se nos han puesto cargas en automático. No es que queramos. Y tenemos que visibilizarlas porque, como lo dije, este es otro rostro de las desigualdades que vivimos las mujeres. Y si las mujeres estamos bien, de verdad que toda una sociedad está bien. Y ojalá que, digo, estos espacios sirven para que todos reflexionemos sobre esta realidad que existe en nuestro estado y en nuestro país. Es que, bueno, ya estamos entrando como en una guerra de géneros. Por ejemplo, aquí dice Jerry. Buenos días, saludos a tu invitada. No más comentarle que nosotros, los hombres, trabajamos hasta 18 horas diarias y no nos quejamos. Pues no, pero es trabajo remunerado, como ya lo decía. Y las mujeres, por ejemplo, hoy para llegar aquí, yo y tú y muchas otras, tenemos que primero llevar a los hijos a la escuela, dejar la casa lista, el desayuno, la comida. Y vamos y trabajamos, regresamos al hogar y tenemos la triple jornada, ¿no? El cuidar la casa, el cuidar los hijos y el trabajar también, porque las mujeres también trabajamos. Hay muchas que nos dedicamos al trabajo formal y remunerado. Pero hoy lo que justamente queremos ver, mira, la semana pasada, si por ahí está la transmisión en vivo del evento de Juan José, había muchísimas mujeres, era evidente la cantidad de mujeres que había ahí, había como uno o dos hombres, con una condición de verdad, que veías todo ese auditorio y se te ponía la piel chinita de cada cosa que tuvo que hacer cada mujer para llegar ahí, con sus hijos en una silla de ruedas, con sus hijos, con el adulto mayor a un lado y de verdad no podemos seguirlo abordando desde esa perspectiva, ¿no? Tenemos que visibilizarlo como una estrategia para que nosotros recibamos a esas personas que necesitan un cuidado y ellas se puedan incorporar, sí, al mercado formal, porque no se trata de dar apoyos, como lo dije, se trata de que ellas puedan tener una vida plena, que se puedan desarrollar en bienestar, ellas y ellos. Y ellas me refiero a las personas en general, ¿no? Quienes cuidan y quienes necesitan un cuidado. Pregunta Juan Manuel, ¿quién va a pagar el salario de las cuidadoras? Bueno, finalmente hay dos cosas, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que cree que se busquen todas estas condiciones para que ellas se puedan incorporar a cualquier trabajo, en cualquier empresa, y también a las que decidan dedicarse a cuidar, que se estipule un presupuesto, por supuesto que sale del dinero y de los impuestos que todas y todos pagamos, pero que este dinero se asegure para garantizar este pago a las personas cuidadoras a través de un proyecto que no sea asistencialista, sino que justamente lo que busque es garantizarles este pago para que ellas puedan o cuidar o pagarle a alguien para que cuide. Dice por acá, qué linda tu invitada respondiendo mensajes necios de personas que siguen sin darse cuenta de la desigualdad. Y es bueno, es que no es que sea feminismo o no sea feminismo, es una realidad, como ya lo has comentado, Gaby, simplemente hay que voltear a los hogares, ¿no? Hay que voltear, como tú lo comentas, aun cuando seas una mujer que trabaja, aun cuando seas una mujer que aporta al hogar, generalmente eres la responsable de todas las actividades. ¿Por qué? Porque se ha impuesto desde siempre que la mujer tiene que dedicarse a todas las cuestiones del hogar y de los cuidados de los bebés, de los hijos ya mayores o de los adultos. Es que es reflexionar. A ver, para que estemos aquí ya hoy a mis 30, y no voy a decir cuántos años, pero alguien me tuvo que cuidar y esa fue mi mamá. Y hoy para que yo pueda trabajar, pues recibo apoyo, ¿no? Y eso, ¿quién lo hace? Pues es mi familia. Tenemos que tener una red de apoyo, pero también hay que decir que hay muchas mujeres que no tienen ninguna red de apoyo, que no tienen posibilidades, que no tienen familiares, y que están solas. Hay muchísimas mujeres que hoy encabezan los hogares, por ejemplo, y son jefas de familia. Y tal vez esta iniciativa no resulte popular, como ya lo estamos viendo, porque nos vamos otra vez a la discusión del género y el feminismo. Esto no es un tema de discutir o debatir sobre las agendas feministas, pero sí hablar sobre esta desigualdad, que como ya lo dije, está aquí clara, ¿no? La vivimos las mujeres, y eso detona una serie de más, o sea, que vulnera más derechos como la vivienda, como la seguridad social, muchas otras cosas más que tenemos que hablar y que justamente también está en el cuarto constitucional. La diputada Mara presentó también en esta reforma el que se le pague a las amas de casa. ¿Por qué? Porque hay mujeres que se quedaron toda su vida cuidando, lavando, como dice ella, lavando, planchando, barriendo, y no está mal, pero como lo vuelvo a decir, no van a tener derecho a ningún derecho más. Y si se quedan viudas, y si las dejan los hijos, ¿qué van a hacer todas estas mujeres cuando lleguen a una edad en la que ya no puedan trabajar, no? Entonces, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de cómo fomentamos que ya no exista esta discriminación por las edades, y que las empresas contraten a mujeres mayores de 40, 50 años, mujeres y hombres, tenemos que hablar hacia eso, y ya dejar de discutir esto, ponerlo en la mesa como que sí es un tema de género. No, es un tema de igualdad, es un tema de derechos, y no solamente de quienes cuidan, sino quienes necesitan ese cuidado, que de verdad están desprotegidas y desprotegidos. Hay muchas cosas que ya no te cubre el seguro social, y el Estado le ha tenido que entrar, las enfermedades catastróficas, por ejemplo, de riñón, de cáncer, de muchísima, la diabetes, ya no la está cubriendo ningún seguro, y entonces el Estado ha tenido que dar un paso al frente para garantizar todas estas situaciones que existen, y que tenemos que empujar la agenda hasta que nuestro Estado se convierta en un Estado que cuide. ¿A quién? A todas las personas, hombres, mujeres, adultos mayores, niñas, niños, y también hablar de esto que no se habla, el autocuidado. Hay que cuidarnos también, ¿no? Definitivamente. Estaba pensando ahorita, ¿cuánto cobra una persona al día por cuidar a un enfermo? Fíjate que regularmente tiene que ser, pues, un profesional, ¿no? Y te cobran por horas, mínimo 500 pesos cuesta contratar, por ejemplo, una enfermera, y me estoy yendo. Y se hace barato, Muy barato me estoy yendo. Entonces, imagínate, pon tú 3 mil, 4 mil pesos a la semana, está imposible. Entonces, también como una de las acciones que estoy segura que pronto podríamos estar platicando es, vamos a abrir un centro para los cuidados, para que todas estas mujeres puedan ir, capacitarse, certificarse, y decidir si cuidan formalmente a su enfermo y o se dedican a eso, y o también pueden ir a este centro, ir a recibir estas terapias que son carísimas, porque no solamente es cuidar, lo que se trata también es que la persona que necesita este cuidado pueda avanzar, pueda tener una vida independiente, una vida autónoma, y eso también se logra con las terapias y el tratamiento adecuado, que muchas veces está fuera del alcance de las familias, Laura. definitivamente, por acá dice, cuidar de personas con alguna vulnerabilidad, es algo que en nuestra sociedad se requiere, por tanto, un súper favor de buscar la remuneración económica, es que es real, lo comentamos, es algo que pasa, simplemente que se ha normalizado tanto, que se ha hasta invisibilizado ya. Es invisible, esas tareas son invisibles, es algo que históricamente, como ya lo dije, tradicionalmente, pues tienes a un adulto mayor, y no, pues yo lo cuido, ¿a quién le toca? Pues a la mamá, a la hermana, a la hija, a la nuera, y tenemos que visibilizarlo, esto es lo que justamente busco, con esta reforma que ya fue aprobada, ya es una realidad en el estado, el cuarto constitucional, el derecho al cuidado, y a cuidar, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Avanzar, que Jalisco sea un estado que cuide, nos estamos sumando también a la Alianza Global por los Cuidados, porque hay muchos proyectos y programas, a nivel internacional, con los que podemos tejer, para fortalecer estos proyectos, y también dentro de la Secretaría, y la Coordinación de Desarrollo Económico, estamos trabajando, porque, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo, también ya se está buscando, ya hay un proyecto muy claro, para el pago a las trabajadoras domésticas, ahora tenemos que avanzar, sobre este pago a las cuidadoras, y también generar toda la política, de incentivos fiscales, de apoyo a las empresas, que garanticen la posibilidad, de que mujeres que cuidan, se incorporen al trabajo formal, dándoles todas las condiciones, en sus empresas, para que puedan tener esta flexibilidad, ¿no? De que si necesitan salir, o tomar un permiso, para llevar al niño, a una terapia, o a una consulta, lo puedan hacer, que puedan hacer teletrabajo, en los lugares, en los que se pueda, que en estos espacios laborales, también sean libres de discriminación, y que tengan también espacios, para los cuidados, ¿no? Lactarios, ludotecas, todo ese tipo de condiciones, como digo, tiene que ser algo transversal, en el que todos le entremos, y todos podemos aportar algo, es lo más interesante. Dice Marta, aún la mujer, que tiene sueldo, usa esos recursos, para sostener a su familia, quedando ella, sus necesidades, en último lugar, felicito a tu invitada, y esto es real también, ¿no? Sí, pues muy contenta, de todos los logros, que hemos avanzado, en este primer año, esta iniciativa, es una realidad también, también presentamos, una reforma, para la vivienda digna, que todas las personas merecemos, y también está en el cuarto, constitucional, modificamos el código urbano, modificamos la ley de vivienda, porque finalmente, de alguna manera, también las familias, si no pueden cuidar, tampoco pueden acceder, a una vivienda, y ha sido bueno, la verdad es que un año, estoy muy contenta, de que estas reformas, se hayan aprobado, agradezco también, a todas las fuerzas políticas, porque también hay que decir, que cada que hay una reforma, que se hace realidad, están también, pues todas las diputadas, y diputados, votando, ¿no? Esta iniciativa, por ejemplo, se aprobó por unanimidad, en toda la legislatura, y esa no es feminista, pero también esa es la importancia, de que en esta ocasión, estemos ahí, más mujeres, en la legislatura, ¿no? ¿Por qué? Porque se están hablando, esos temas que no se hablaban, y están siendo una realidad, esos temas, que no estaban visibles, y creo que sí, estamos haciendo una diferencia. ¿Cuándo entonces, empezarías, arrancaría este programa? En el estado, el próximo año, lo vamos a poner también, en el presupuesto, de este año, y seguiré acompañando, a los municipios, en esta ruta, de los cuidados, Zapopan ya lo hizo, vamos, porque Guadalajara, lo consolida, y también lo ponga, en su gobierno, en sus reglamentos, y así, hasta que los 125 municipios, estemos hablando, el mismo idioma, así, eso va a ser más sencillo, que podamos generar, este sistema estatal, de cuidados, ¿no? Porque no solamente, le toca al gobierno, al estado, también los municipios, tendrán que aportar su parte, y que desde este espacio, vamos a seguir empujando, para que en los municipios, y el estado, sea una política estatal, para los cuidados. Muy bien, y ya finalmente, porque el tiempo nos come, Gaby, dice, buenos días, perdón, no entendía a Gaby, dice, el IMSS, ya no cubre la diabetes, mi madre tiene diabetes, y mes tras mes, en el IMSS, recibe atención, y medicamentos, insulina, etcétera. Pues hay enfermedades, que no cubre, sobre todo las catastróficas, que bueno, que sí está recibiendo, esa atención, pero por ejemplo, para la diabetes tipo 1, que es una iniciativa, que presentó una compañera, Mónica Magaña, para garantizar, pues todos los tratamientos, que son carísimos, y no están al alcance, de las niñas, y los niños, ni las familias, ¿no? Entonces, hay algunas enfermedades, que no cubren, hay otras que sí, por supuesto, pero en las que no, ahí le estamos entrando, y le estamos poniendo presupuesto, para que ninguna niña, ningún niño, padezca una situación, de falta de medicamentos, o atención. Bueno, pues el tiempo terminó, pero esperamos verte pronto, ya cuando haya avanzado, todo esto, para seguir platicando del tiempo. Por supuesto, muchísimas gracias. Gabriela Cárdenas, diputada local, por Movimiento Ciudadanos, son las 9 de la mañana, con 37 minutos, esto es Cara a Cara, regresamos. Trabajar para mantener, Cara a Cara en Contexto. Ya son las 9 de la mañana, con 41 minutos, y está conmigo, mi tocaya Laura Martínez Gamiño, que nos tiene, información generada, durante este día, querida tocaya, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, tocaya, y buenos días a todos, y a todas, que nos están escuchando, así es, este día, por la mañana, pues comenzó ya a circular, los avisos, que también, creo que aumentan, un poco a la psicosis, y va a pasar o no, el transporte público, por los festejos, de Halloween, recordemos, estas malas prácticas, que se hacen, de aventar huevos, piedras, y obviamente, pues los transportistas, eso no los cubren, sus seguros, y pues están atentos, a lo que pueda pasar, recordemos, que también, la Secretaría de Seguridad, del Estado, pues hizo un atento aviso, a la gente, que por favor, no lo haga, de verdad, que hay muchísima gente, que sale de trabajar, que necesita, el transporte público, que aparte, eso es de aventar huevos, ya, o sea, no es agradable, desperdicias alimento, y luego afectamos, a la propia ciudadanía, nos quejamos, de las autoridades, nos quejamos, de muchas cosas, pero a veces, somos los mismos ciudadanos, los que generamos, este tipo de actos, y estamos afectando, a la gente, pónganse en el lugar, de esas personas, que se tienen que ir caminando, a su casa, porque a lo mejor, no tienen para pagar un Uber, porque sale muy caro, porque además, este tipo de servicios, se incrementa, por el, la demanda, que hay de estos, entonces hay que poner, hay que ser empáticos, que necesidad, la verdad es que creo, que mucho más, de hecho, recuerdo que el año pasado, eran las mismas, patrullas, que llevaban a las personas, entonces, hay que recordar, lo que dijo el secretario, de transporte, el viernes pasado, que lo tuviste en cara a cara, vamos a escuchar, que fue lo que dijo. Pues lo primero, es que no suceda, pues sí, creo que, ya esas, esas prácticas, de dañar el espacio público, pues han quedado claro, que a nadie benefician, y nosotros, estaremos brindando el servicio, estaremos supervisando, que como cualquier otro día, sin mayores, diferencias, se presta el servicio, de cinco de la mañana, a once de la noche, en todas sus rutas. Dicen, y se menciona, que es a partir, de las cinco de la tarde, cuando se van a estar, suspendiendo, yo la verdad, espero que no, porque el transporte público, nos mueve, a todas, a todos, entonces, creo que es una muy mala práctica, el que, estemos, se haga este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por favor, y también, si se llega a ver, reportarlo, porque, también depende de nosotros, que la policía vial, no puede estar en todos lados, entonces, reportarlo, tratar de, y evitarlo también, ¿no? Entonces, la Secretaría de Seguridad, también, pues, va a estar atento, ante cualquier acto vandálico, y pide, por favor, que no se haga, ningún tipo de apología, del delito, recordemos, que también, en distintas, fechas, años, mucha, había, recuerdo hasta, una fotografía, de que parecía, un cuerpo, en, en, bolsas negras, y era como parte, de las festividades, ¿no? De estos adornos, que a mí me parecen, muy desagradables, estamos viviendo, momentos complicados, y me parece, que es muy desagradable, ver este tipo de, de, pues sí, apología del delito, ¿no? Entonces, también evitarlo, y que, aparte, yo sí estoy a favor, que si se quieren disfrazar, que se disfracen, sobre todo, los niños, que, más allá de cualquier tradición, es que se ha perdido el sentido, aunque mucha gente, no le gusta el Halloween, que no es nuestra tradición, pero pues es una realidad, ya existe, ya a los niños les entusiasma, y les gusta ir a, a que les den dulces, que realmente, esa era la idea, dulce o truco, llegan los niños disfrazados, tocan a la casa, y les das un dulce, o te hacen una travesura, pero hasta ahí era todo, yo no sé en qué momento, vamos degenerando, deformando, las tradiciones, repito, mucha gente dice, que no son nuestras, pero bueno, están, se viven, y sobre todo, porque a los niños, les gusta disfrazarse, a los niños, les gusta tener otro personaje, no sé, tú te has disfrazado, tocayo, sí, claro, del zorro muerto, yo, bueno, a mí sí, la verdad, sí me gusta disfrazarme, déjenme platicarles, que Laura es una experta, en disfraces, tiene mucha creatividad, y los haces tú, ¿verdad? La mayoría, la mayoría, me he disfrazado de Baraja, me he disfrazado de Hillary Clinton, también me he disfrazado, de Robotina, Robotina, ese fue un éxito, la verdad, hasta gané un concurso, sí, sí eres buena, pero bueno, hacemos esta atenta invitación, a que reporten, a que, y sobre todo, que si pase, y si alguno de sus compañeros, pues toma transporte público, ya cuando salgan, pues que le den un ride, ¿no? Sí, definitivamente, ojalá, ojalá, y la gente que suele hacerlo, entienda que lo único que hace, es afectar a personas como tú, como yo, como cualquiera, a la ciudadanía en general, así que hagamos conciencia, disfruten del día como es, con los niños pidiendo dulces, disfrazados, tomándose fotos, a lo mejor haciendo TikToks, historias, no sé, lo que quieran, que se diviertan, pero no afectan a otras personas. Invitar también que en nuestras historias de WhatsApp, ah, sí, hay un, que nos hagan las calaveritas, ya te hicieron una tocaya, ya me hicieron una calavera, ya te hicieron en la mañana una calaverita, mientras no me vuelvo a calavera yo, no tocaya, todavía no, ahora sí, pues a lo que sigue. ¿Qué sigue? Pues corte. ¿Un corte? Sí. Me gusta que estés platicando los disfraces, adiós pues, la gente la dio, ya te vas. Hasta luego, buen día. Nomás se levanta y se va la tocaya, bueno, hacemos la pausa, regresamos. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Ay no, comadre, ya no entiendo nada, cada día todo más. Pero platícanos un poco de esto que está pasando con Twitter, qué viene, qué se espera, porque hay muchos rumores en torno a esto. Sí, fíjate, los rumores pues de la compra ya dejaron de ser rumores precisamente y se convirtió en una realidad. También se estaba diciendo que Elon Musk no estaba preparado para, precisamente para comprarla, que porque había muchas cuentas falsas. Vamos, se dieron muchísimos rumores de febrero, de abril para acá. Pero mira, ya en estos momentos ya es una realidad que Elon Musk muchas personas celebraron, otras personas no celebraron el hecho de que este magnate adquiriera una red social tan importante para muchísimas personas. ¿Por qué? Porque se dice que en Facebook, bueno, pues se platica, se tienen amigos, pero se dice que en Twitter se tratan temas más, más serios, más controversiales, más políticos, más económicos, de todo tipo. Entonces ese es uno de los miedos que muchísima gente que forma parte de las redes y sobre todo analistas económicos, pues ha puesto en tela de duda el hecho de qué va a suceder con precisamente con esta red social. Elon Musk, como tú bien lo acabas de decir, lo que dice es que va a convertir una red social para que esta red social para que sea una red social central, que si todo el mundo quiere saber qué es lo que sucede precisamente en todo el mundo, válganme la redundancia, pues que vayan a Twitter y que tengan una cuenta de Twitter. Ahora bien, también lo que se ha escuchado, circuló un rumor por ahí en el momento de la compra, que la función que hasta ahora es gratuita de Twitter puede ser de paga, pero Elon Musk lo que dice es que lo que quiere hacer de paga es de algunas funciones propias para empresas, precisamente para los que necesitan más publicidad, pues que también puedan pagar un poco más de Twitter, pero todavía estos pequeños rumores, estas pequeñas formas de pagar y en qué partes de Twitter se harían, no se han hecho muy bien públicas, por lo tanto sigue siendo rumores de qué es lo que exactamente va a cobrar Elon Musk. Ahora, los textiles falsos y de spam, que fuera un pleito entre Musk y Twitter, pues van a desaparecer, o eso es lo que se va a tratar. Va a tratar de introducir un robot que precisamente rastree este tipo de cuentas para que inmediatamente la debe baja. Por supuesto debe de haber un, aunque sean falsas las cuentas, le pertenecen a alguien, debe de haber un tipo de notificación para decirle a la persona que si no, o a la supuesta persona que si no va a utilizar su cuenta, pues debe de darse por paja, pero si va a seguir utilizando la cuenta, pues que nos diga exactamente las reglas que van a correr en torno a estos perfiles falsos, que muchos lo agradeceríamos, Laura, no sé ustedes, pero muchos lo agradeceríamos el hecho de que los perfiles falsos y de spam, pues desaparecieran en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque ahí sí interactuaríamos con personas que realmente están manejando una cuenta de Twitter, y la realidad es que eso es lo que buscamos cuando estamos en este tipo de cuentas, porque se dice que las cuentas auténticas son menos del 5% del total de los usuarios que están actualmente activos, y un 5% para una red social como Twitter, que se compró en alrededor de 44 millones de dólares, 44 mil millones de dólares, pues sí es bastante, entonces es una pérdida muy grande. Ahora también lo que ha estado circulando que Twitter implementó en el 2006 un botón, el botón para evitar tweets, bueno, esta característica puede ser que se quite o puede ser que se analice exactamente qué es lo que va a suceder para ver si los tweets se editan o se mandan como nosotros lo conocemos actualmente. Ahora nosotros nos conocemos de 144 caracteres, 140 caracteres, ¿va a subir esa cantidad o va a seguir en la misma cantidad? Son pequeñas cosas que Elon Musk poco a poco va a ir tejiendo, va a irnos diciendo, y la realidad es que se formaron muchísimas expectativas, aun cuando Elon Musk tiene muchísimas personas en contra, la realidad es que nosotros como usuarios de Twitter tenemos muchísimas expectativas, que este magnate que se dice tiene muy buenas ideas, pues también las implemente en esta red social, ¿no? Porque no está mal, no sé ustedes qué piensen, el público no sé qué piensen, no está mal que se le cobre a las personas que quieran realizar publicidad, pero los que estamos interactuando sin fines de lucro, pues debemos o queremos seguir teniendo esta prestación de la red social tal como la conocemos, precisamente por eso, para que haya una interacción correcta y que podamos enterarnos de todo a través de esta red social. Laura. Bueno, una de las cosas que se habla es el cobro de 20 dólares al mes por tener la cuenta verificada. Sí, efectivamente, estamos hablando de empresas. Ajá, solamente para empresas. Sí, empresas y personas. Mira, pero las personas, si van a verificar su cuenta, que a muchas personas se les verificaba de manera gratuita, la cosa es que si la empresa va a querer verificar, está bien, porque al final de cuentas es con fines de lucro, y si la, ahí quien se la tiene que pensar es la persona, la persona, el famoso que tiene su cuenta verificada, ¿va a pagar esos 20 dólares? Porque la realidad es que repartieron hace muchísimos años verificaciones a diestra y siniestra a todo mundo, con determinadas reglas. Ahora, las verificaciones que se van a realizar y las verificaciones que ya están, ¿cómo se les van a cobrar o se les van a cobrar realmente esos 20 dólares? ¿Cuáles son las reglas exactamente que va a establecer este Elon Musk a partir de ahora de que tiene el control y además de que puede decidir en esta empresa, en esta gran empresa como lo es Twitter, ¿no? Bueno, pues estaremos esperando apenas se hizo la transacción y estaremos pues viendo cuáles son los cambios que realmente ejecuta sobre esta red, ¿no? Sobre esta plataforma. Van a salir nuevas condiciones de uso, por supuesto los avisos de privacidad, vamos a estarlos leyendo y vamos a estar viendo a través de estos espacios, diciéndoles a las personas que utilizan esta red social cuáles son los cambios y si se someten a ellas o no. Definitivamente. ¿Dónde pueden contactar para que des orientación sobre estos y otros temas? Sí, en Twitter, a través de mi red social, ramonbcrmx, en Facebook también ramonbcrmx o en mi página web ramonbcrmx.com. Yo quedo pendiente de cualquier pregunta al respecto y la cual será contestada. Muy bien, Ramón, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Saludos. Hasta luego. Hola, es el ingeniero Ramón Becerra, experto en temas de ciberseguridad. Y bueno, pues ya estaremos viendo qué pasa con con Twitter. Los que lo utilizamos, bueno, estamos pues a la expectativa de cómo vamos a poder seguir trabajando con esta red. Les invitamos a que participen en enviar sus calaveritas para cualquier programa conductor o hacer una mezcla de todos. Bueno, participen a través de del estado de nuestro WhatsApp. Podrán ver las bases y también en nuestras redes sociales pueden participar. Ya tenemos varios participantes. Él habrá un paquete, paquete de las calaveras que estaremos regalando el dos, el mero día de muertos. Y también vamos a ir a las calles. Así que ponte atento, ponte atento ya para ver dónde estaremos más cerca de ti. Así que gracias por seguir la frecuencia del 91.5 de FM. Nos vamos. Se quedan con Omar Machain y zona de conexión. Gracias a Laura Martínez Gamiño, la producción Dulce Rodríguez Moreno en la redacción y la voz del Canal Continental de Noticias. Rocío González, nuestra community manager. Y yo soy Laura Mora. Nos escuchamos a las seis.